Y Puro Música ¿Por qué no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo? A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo ¿Por qué me enseñaste a caminar? A quitar y me lasqué hasta el camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez Te extraño más Juntaré ese jeje de mi alma Ven regresa por favor Ven a darte tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Corazón Este hombre que te ama Ay, chiquitita Ay, chiquitita Como la quiero No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma Cada vez Te extraño más Te extraño más Y aún tengo la esperanza No me hagas perder la calma De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez Te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darte tu calor Ven a darte tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco El corazón De este hombre que te ama Cada vez Te extraño más Te extraño más ´ ... Veo Un metro Veo Veos Cuo Cuo Veo Cuo Veo Veo Gracias.